bienvenidos a la asignatura taller de investigación 2 psicología es un curso obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la carrera de psicología tiene como prerequisito la asignatura de taller de investigación 1 psicología con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias generales aprendizaje autónomo comunicación efectiva y gestión de tic así como una competencia específica de la carrera investigación científica en psicología en virtud de lo anterior su relevancia reside en que permite elaborar un trabajo de investigación de grado aplicando herramientas de análisis de información realizando el diseño metodológico pertinente sustentando sus hallazgos y comunicando sus resultados al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de ejecutar el plan de investigación considerando los procedimientos adecuados para su concreción elaborar y sustentar el informe considerando las pautas de investigación científica realizando una defensa oral y comunicando sus resultados te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos